Hola, estamos de regreso para compartir contigo las principales noticias de la Iglesia Adventista de la semana. Sin más ideas de cómo enseñar a tus hijos historias bíblicas, tenemos una buena noticia. La serie animada El Regalo de Nick lanzó su tercera temporada en Feliz7Play.com. El propósito de esta iniciativa es enseñar historias de la Biblia para los niños de una forma amena y animada. Una voz de esperanza fue la campaña organizada por la Iglesia Adventista en Argentina, que trajo grandes resultados. Debido a la pandemia, las iglesias están cerradas. Sin embargo, los adventistas usaron las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo con la campaña. Con la decisión tomada por Jesús, 80 personas fueron bautizadas. Especialistas descubren fósil de sapo en Brasil que puede confirmar la tesis creacionista de un entierro rápido y catastrófico, como el sucedido a causa del diluvio bíblico. Se trata de un anuro del periodo conocido como Cretáceo Inferior, en la formación crato del noreste de Brasil. Los anuros son un grupo de animales de la clase anfibia que incluyen a los sapos y varios tipos de ranas. ¿Sabías que existe un sitio web para los líderes adventistas? En el portal del Pastor que este año se renovó, se encuentran artículos teológicos prácticos con énfasis en las competencias ministeriales, sermones y mucho material didáctico. Los contenidos también son direccionados a los ancianos. Para conocerlo, visita pastor.adventistas.org. Amigos, ya saben que para estas y otras noticias pueden visitar nuestro portal web noticias.adventistas.org o descargar la aplicación Noticias Adventistas. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.